Queremos darles un balance para que el público realmente conozca que ha sido de este evento el escenario más importante de la palmicultura mundial. Hemos contado con un poco más de 2.400 participantes, personas que vienen de diferentes países productores de palma de aceite en la región de Latinoamérica, de sur, centro, principalmente de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Costa Rica, de Brasil, de Guatemala, en fin, de todos los países productores de palma de esta zona, pero también tenemos participantes del sureste asiático, de África, de Europa, en la cual no solo vienen productores y comercializadores, sino también investigadores e instituciones que están desarrollando conocimiento en la palma de aceite. Hemos tenido una agenda muy nutrida en sesiones temáticas y plenarias, en la cual hemos expuesto a nuestros asistentes las últimas innovaciones que se han desarrollado en la palmicultura. Como tema novedoso, lo que han sido las investigaciones generadas a partir del nuevo material híbrido O por G, en la cual se convierte en una solución para nuestros palmicultores en materia de productividad y de manejo para diferentes problemas sanitarios. Tenemos conferencistas nacionales e internacionales, un poco más de 43 conferencistas internacionales, 18 conferencistas nacionales, en la cual han compartido con nosotros sus conocimientos y la gente ha estado muy a gusto con las sesiones temáticas y los temas que se le han expuesto en esta conferencia. Esperamos que la conferencia internacional de palma de aceite siga siendo el escenario por excelencia donde se converge toda la innovación y el conocimiento para el desarrollo de una palmicultura sostenible. Así que los esperamos para nuestra próxima conferencia, en la cual vamos a seguir trabajando por dar lo mejor a todos los asistentes y a nuestra muestra comercial, que también hace parte de las innovaciones maquinarias y equipos e insumos que se desarrollan para la conferencia con más de 106 expositores. Muchas gracias a todos los asistentes.